Degollado, Jalisco es una ciudad conocida principalmente por sus talentosos escultores de cantera. Sin embargo, hay un pasaje en la historia de este municipio que marcó a toda una generación. Se trata de la toma de degollado, un suceso ocurrido justamente el 24 de diciembre del año de 1917, el día que Inés Chávez, o mejor conocido como el Atila Michoacano, llegó al pueblo y se enfrentó con los degolladenses. Los habitantes, sin recursos militares, no pudieron hacerle frente a los cerca de mil hombres que comandaba Chávez, y sus guerrilleros como represalia por no haberles entregado el pueblo, quemaron todo a su paso, violaron mujeres, saquearon casas y asesinaron a casi todos los hombres del pueblo. Inés Chávez García fue un bandido que participó en la Revolución Mexicana y fue el terror en las regiones de Michoacán. Jalisco y Guanajuato por las carnicerías de las que era autor. Además de su total falta de misericordia a las mujeres y los niños, entre los años de 1915 y 1918 atacó y dejó en cenizas los pueblos de Apatzingán, Baracho, Cotija y degollado, con su grupo de hombres conocido como los leopardos pintados. En el año de 1918 sufrió su primera derrota en Iván y otra en Guandacareo donde se dice que murió, aunque sobre el hecho hay varias versiones. Yo por las plásticas de mis abuelos y mis padres lo que me platicaron a mí que ese bandolero tenía rumbo a, no sé a dónde iba a ser, unas maldades, pero tenía que pasar aquí por este degollado y como ya venían casadas, cabalgatas y todo, entonces él estaba poseyendo ahí la hacienda que está en Huáscato, no me acuerdo el nombre de la hacienda, pero ahí estaban ellos acampados y le pidieron al hombre que era presidente en ese tiempo que si no los dejaba pasar aquí ha degollado para poseer descanso cuando menos nada más por una noche, o sería una noche y un día, para descansar sus caballos y que descansara su hombre, a lo mejor agarrar un poco de procesiones y seguir su camino a donde él iba. El caso este que me está diciendo que si que está atrás de mí es un ángel de la independencia, ¿qué es lo que significa aquí? Aquí había un fresno, yo sé que hay personas que saben lo que es un fresno, un fresno muy largo y esos frenos avientan las ramas para los lados, ese freno tenía una rama muy gruesa al costado de la calle y cuando ya ellos habían terminado su guerra que cesó el fuego, que ya no había balazos porque ya se acabaron las municiones de la gente del pueblo, toman cautiva a toda la gente que había aquí a los alrededores, empezaron a formar aquí en la fila, y lo que hacían, ellos lo colgaban de la soga y acá estaba un verdugo, aquí por el destete, muchachos que van aquí en la moto, los colgaban de allá acá, de norte a sur, no los aventaban aquí, era de norte a sur y aquí lo estaba esperando uno con una lanza para matarlo, o sea, te colgaban y el cuñal caía muerto y el que sigue a la soga, el que sigue a la soga, la sangre corrió por esta calle a la vuelta abajo, dicen que llegó como hasta la presidencia, viene siendo como una cuadra de sangre, yo pienso que fueron bastantes personas, esta es la joya más grande que tenemos en el pueblo nosotros, que de eso sí podemos dar testimonio, porque aquí las tenemos, mira, si quieres pasarle una toma a los poquitos restos de ellas que quedaron, estas mujeres, nomás por su orgullo, no le quisieron ser tocadas por los soldados, porque los soldados andaban haciendo de las de ellas con las doncellas con las chiquillas, con las chiquillas, porque duraron días aquí en el pueblo, hasta que lo quemaron, lo destrozaron, hicieron lo que quisieron y se fueron, ya cuando el gobierno allá se haga de cuenta que siempre habían pasado, yo creo que les pesó mucho, mayormente a los que hayan sido gobernadores en ese tiempo y eso en el pueblo no tuvo ayuda. Entonces la historia como hasta las querían agarrar los soldados? Las querían violar, ellas estaban aquí adentro del templo, porque toda la gente se estaba refugiando aquí adentro del templo, por eso muchos tiraban balazos del templo para afuera y gente de Chávez al templo para afuera, o sea del templo para afuera los de aquí y del templo para adentro los de Chávez, es por eso en las torres adentro y todo, aquí hay muchos balazos, estas torres están bañadas de balazos de Inés Chávez, de la gente de Inés Chávez, y estas santas bárteres, ellas estaban aquí en el templo cuando los soldados ya estaban acabando con la guerra, que estaban acabando con los que tenían las armas, trataron de meterse al templo para empezar a hacer de la de ellos, entonces ellas cuando vieron que entraron por una puerta, ya trataron de salir de otra y se agarraron de la mano, empezaron a correr, cruzaron todo lo que es la plaza, la esquina a esquina, porque ellas se aventaron a la tienda que está aquí, a la mera otra esquina donde está la tienda, la tienda esa ya estaba en llamas, ya la habían prendido, era una tienda que estaba cubiertamente en llamas, entonces ellas dijeron, a nosotros no nos van a agarrar, nosotros, a nosotros no nos van a agarrar, a nosotros soldados no nos van a atacar, se propusieron, desearon mejor aventarse a las llamas de que fue tocada o violada por un soldado, y entonces aquí las tenían presente, son bien milagrosas, yo les tengo mucha fe, ahí están sus restos y pues bendiciones, recibo de ellas. Las cenizas de José Jaicoleta, los restos que quedaron después de que ardieron en llamas, cuando ellas decidieron arrojarse, están ahorita en lo que es en la sacristía de la parroquia principal, allí el que guste ir puede ver los restos que quedaron de ellas, se rumoraba que no existía, más sin embargo cuando se conmemoraron los 100 años de esa tragedia, pues se exhumaron los restos y actualmente ahí están exhibidos para la persona que quiera ir y verificar que sí fueron. Se está buscando la canonización de ellas, una canonización que esperemos que pronto ya se lleguen a su culminación para que sean santas. Una de las historias más destacadas a raíz de este hecho es la de Josefa Parra y Coleta Meléndez, dos mujeres que se encontraban en el templo y que momentáneamente lograron escapar y al verse rodeadas por los guerrilleros, prefirieron arrojarse a las llamas de un establecimiento. Este pasaje en la historia de Degollado sin duda cambió el rumbo de su existencia, pues a partir de ahí surgieron hombres y mujeres que contribuyeron a construir lo que Degollado es el día de hoy. Acompáñenme a ver el siguiente reportaje sobre los canteros de Degollado. Mi nombre es César Rodríguez, nos vemos en el siguiente video. Y ahora, como ya sé cómo llegar, la voy despedazando. ¿Verdad? Es un solo golpe de fuego, tumbaron un exceso de piedra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!